Las personas no tienen rabia porque sean rabiosas, porque tengan algún desequilibrio emocional. La rabia es una de las emociones básicas del ser humano y aparece en este caso en muchas personas al unísono hartas de lo que se definió con la palabra abuso, pero que uno puede ponerle mucho contenido. Pero es una rabia social, colectiva, a mi juicio, legítima. Y cuando desde el otro lado, desde el objeto de tu rabia, viene y te dice, ay, pero no tengas rabia, solucionémonos con el amor. Y te pone una persona blanca abrazando a una persona de rasgos mapuche, es hacerte una trampa. Es hacerte una trampa porque hazte cargo de lo que me causa rabia. No me hagas cariño en la cabeza y dime, ay, pero si con amor lo vamos a solucionar. No hay amor cuando no te haces caso, cargo, de lo que me provoca rabia, del abuso al que me ha sometido, de la voz que me has quitado, en fin, de todo lo que uno podría poner en el trasfondo de este proceso constituyente.